México subió al podio en el primer día de la actividad de la 34ª edición del Campeonato Panamericano de Ruta, que se lleva a cabo en la capital hidalguense. El guanajuatense Ignacio Prado rescató un bronce para el país en la prueba de contrarreloj de la categoría elite al terminar los 44 kilómetros de recorrido con tiempo de 52.27 segundos. El pedalista manifestó que las condiciones de la Bella Irosa afectaron su desempeño, sin embargo, se dijo satisfecho por su esfuerzo para alcanzar un metal en el primer día de competencia. El colombiano Brandon Smith Rivera se quedó con el título Panamericano con tiempo de 54.10. A su vez, el subcampeonato fue para el chileno José Rodríguez, quien paró el reloj en 54.37. En la sub-27, el chileno Diego Ferreira, después de 33 kilómetros recorridos, logró el oro de su división al superar al ecuatoriano Alexis Benjamín Finteros, quien tuvo un tiempo de 43.06 y el hondureño Luis Enrique López con 43.30.